Hola Nakama, aquí Fuanza y el día de hoy vamos a estar reaccionando a este tercer capítulo de Boku no Kokoro y debo decir que estoy bastante emocionado de ver este capítulo y que como sabrán el capítulo 2 a mí me gustó bastante así que creo que esta historia tiene buen potencial además de los comentarios que ustedes me han dejado pero sobre todo porque como recién tengo la oportunidad de ver este capítulo he escuchado comentarios de que este capítulo estuvo muy muy bueno así que pues ya quiero ver qué pasó antes de pasar al video también quería anunciarles que actualmente en el servidor de Discord tienen disponible mis reacciones a Jorimiya, Masamune y Osama Ranking completamente gratis estarán abiertas hasta esta temporada de verano ya que como saben he tenido unos pequeños problemitas con estas reacciones entonces no me va a ser posible subirlos a YouTube aunque quisiera por lo cual he decidido abrir estas reacciones para que todos tengan acceso pero recuerden que si quieren tener acceso a más reacciones como estas tendrán que ser miembros del canal de YouTube o también suscriptores de mi canal de Twitch así que ya saben que tienen todos sus enlaces aquí abajo en la descripción por si les interesa y no olviden pasarse por el Discord ya que tienen estos 3 animes disponibles completamente gratis ya por último saben que en esta tarjetita encuentran más de mis reacciones a este anime y ahora sí espero que disfruten mucho esta reacción vamos para allá y se cae se nos hizo en mangaka ahí está ella se llama siempre se me olvida cómo se llama el prota ¿Kyotaro? ¿Kitaro? algo así ¿Qué? son sus zapatos nada más se imaginan que sea el como que más caliente ¿de cuál hablamos? ¿de la fiebre o...? bueno ahora es cuando aparece ¿y ahora? ¿y ahora? ¿de qué? ay pero si es un angelito durmiendo oh despertó qué mal actor alguien que conozco supongo supongo está buena la animación está buena ah puro dulce ¿eso será? está débil beso indirecto con todo gusto va a buscar qué lado uso no es siempre eso es el contrario poderosa la imaginación se la trago sin tomar bueno está duró su momento de intimidad siempre que termina haciendo estas cosas no le va bien igual tiene mente propia ¿llamada de amor? ¿ahí has ido a cuenta? bueno ahora tiene que hacerlo por supuesto no es que está feliz no es eso lo está oliendo no lo culpo tiene su olor esperaría que huela algo así como eso sobre todo para una modelo ah mis dulces Yo pensé que era su camisa Estos tres no cambian ¿Y por qué responderían eso? Bastante al parecer Mira, asesina ¿Cómo se estará tan molesta? Se lo voy a inventar igual Ya no aguanta ¿Y por qué lo haría él? ¿Qué dice? Sí Esperaría que diga algo así Que le voy a llevar el dibujo En vez de eso Pareciera una declaración porque se va Es un dibujo, ¿verdad? ¡Así es! ¿Y qué decía el papel en verdad? Me interesa saber Qué tipo de cosas habrá dicho Ah, era puro Yo también pensé algo mal, la verdad Conociéndolos Otra cosa Es que no paran Sí, ¿cómo es que nadie reacciona a lo que dice? Risas Ira Obviamente A ver, ¿con qué salen? No sé si esa forma de analizar de verdad sirve Pero bueno Bueno, sí Bueno, es muy obvio también el tipo Solo baila es prontillas a cada rato Bueno, bueno Está bien Se respeta, supongo Aprovecho Con el pie Las conclusiones que sacan Divertida Eso le interesa Ay, Dios mío Se puso intelectual Ah, lo encontró Bueno, ya no lo va a hacer Bueno, salvada por la campana Las fiestas Las fiestas mixtas Se le comió una El más enfermo es él después Si se acuerda de eso Pero Supondría que sí Parece que es así Seguro Una ida al baño urgente Para él Como el capítulo pasado Las mejores novias Más o menos parece Nunca vienes Hablas del asesinato Del manga O qué El rostro angelical Cuando duerme No puede No puede No puede con el rostro Hasta que se dé cuenta No, no se empieza A dar cuenta Él mismo Ella también Lo está viendo ¿Eh? Ay, no No tiene sesión Bueno, va a pensar Que es su culpa Sí, lo estaba mirando fijamente No tiene por qué ser De otra manera Pero Uy, está sangrando ¿Y lo volvió a ver? Bueno, no le vi riendo O sea, no tiene malas intenciones ¿Él también va a ver? Bueno, es que realmente No tiene por qué ir ahora Pero sangró mucho Bueno, detrás de eso Sí, no sé qué hace Pero bastante Claro, sí lo mencionó Bueno, pero Con maquillaje Se debería poder Siempre se maquillan Igual Para eso No puede ser No te puedo creer No te puedo creer O sea Sabía que le había gustado mucho Se notaba Pero Para tenerlo ahí con ella Así como Encima cubierto Yo sabía que eso estaba bueno Yo Oh Lo admitió Lo admitió Estuvo bueno eso Después de todo Valió la pena que haya ido No sé a qué iba a pasar ahí Bueno, lo voy a asesinar En tus ciegas Quiero atrás, supongo Qué enfermo Por Dios Bueno, toca cubrir eso, ¿no? ¿Qué van a pensar después? Oh Voy en inglés Voy en inglés ¿Se la está dibujando? ¿Qué hizo? Ah, para que sepan Bueno, no se rompió Qué bueno No para siempre Porque hay cirugías Para eso, pero Pero le arruinaría Su modelaje Y eso ¿Se canceló? No sé Que hay bastante De las expectativas Ella Por eso le afecta tanto ¿Por qué? No suele más alta Y así Nota que por algo Ha tenido que madurar En ciertos aspectos Dios Estos tipos ¿Sigue llorando? Dale Salgo Salgo No sé qué puede hacer Pero que haga algo A que le consiga más ¿Cuál tiene? Ah, dejarlos ahí Una nota Llamada Lo está pensando mucho ¿Qué habrá hecho al final? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero le dejó más de una Como que se han dejado Para cualquiera Claro Lo que va a hacer es comer Eso es lo que hace ella Bueno Bueno, para las manos Ya no está triste Como hace un momento Lo logró Me robaron El corazón Y bueno Esto ha sido todo Por mi reacción A este capítulo Y tal como ustedes Me decían Y como ya me imaginaba En base a esto La cosa se puso Muy, muy interesante Porque acabamos de tener Básicamente No fue una confesión Como tal la llamada Pero el hecho De que ya nuestro prota Pero el hecho De que ya nuestro prota Haya admitido Los sentimientos O sea Todo el capítulo Lleva pensando En qué es lo que estaba pasando Porque sus acciones Y sus pensamientos No estaban Como a la par No eran lo mismo Sino que más bien Se contradecían Digamos de una manera Y pues en el capítulo Lo piensa así bastante Hasta que finalmente Se da cuenta De que Lo que pasa No es otra cosa De que Realmente no le disgusta La llamada Más bien lo contrario Está enamorado de ella Le gusta Cosa que Pues a veces Toma más tiempo Así que Que ya en el tercer capítulo Nos lo admita Me pareció bastante sorprendente Y me gustó muchísimo Sobre todo Porque estuvieron acompañados De grandes momentos Como para ir Los encuentros Que han tenido con ella El hecho de que ella Se haya preocupado Por él cuando estaba En la enfermería Y le haya brindado Una de sus pastillas Como para tratar de ayudarlo Un poquito Luego cuando estaba en gimnasia Que ella lo haya quedado viendo Y que por eso Le haya pasado lo en la nariz Que pues es extraño Hay muchos motivos Por el que puede Haber estado viéndolo No necesariamente Porque le guste O algo así Pero de todas maneras El hecho de que Como que se fije Tanto en él No sé Me parece interesante Y sobre todo Este dibujo Que le terminó dando Él a ella Realmente para encubrir A los pervertidos De los compañeros Pero Pues igual Se lo termina dando Luego vemos que ella Parece que lo ha guardado Como algo especial Lo cual ya es una Gran sorpresa Así que No sé A mí me gustó muchísimo Todo esto Por ahí también Nos mostró un poquito más Del personaje llamada en sí Mostrándonos cómo ella Se siente afectada Por cosas que le pasan Por decepcionar A su agente Y a su madre Cómo ha madurado Y bueno Se nota que aquí Hay muchas cosas Que trabajar en eso Pero ya nos han dado Unas pistas por ahí Y como unos pequeños vistazos Así que a mí Me ha gustado muchísimo El capítulo Estuvo bastante divertido Bonito Interesante Y pues sí La verdad es que Entretiene bastante A mí me está gustando Este anime Y creo que tiene potencial De seguir mejorando Porque además Así me lo han dicho Ustedes también Sin embargo Ahora me interesa Bastante saber Qué tal les parece A ustedes el capítulo Cómo vieron por ahí Las bromas de los compañeros Cómo vieron la actuación Tanto de llamada Como nuestro prota Y en general Cuál fue su momento favorito Ya saben que me interesa Muchísimo saberlo Así que por favor Déjenlo aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto sería todo Por el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olviden Dejarme un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tener mi tiempo Para agradecer A los nuevos suscriptores Del canal De esta semana Que estarán apareciendo En pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles Que aquí abajo Tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido Fuanza out